¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy de nuevo cuenta en ausencia mi compañera Marcela Hunda. Les tengo la información que vamos a estar registrando en el transcurso de estos próximos días y horas en el territorio nacional. Les estábamos comentando, vamos a tener la llegada de un nuevo sistema frontal. Lo podemos apreciar claramente en nuestro mapa. Este frente frío será el número 6. En el transcurso de estas próximas horas comenzará a generar que se incremente la probabilidad de precipitación, sobre todo hacia la mesa norte y norese del territorio nacional. Se esperan algunas precipitaciones en el transcurso de este día, sobre todo para Nuevo León, para Tamaulipas. Y ya para el día de mañana se espera que la probabilidad de lluvia se esté registrando entre un 70 y un 80%. Las precipitaciones van a estar ocasionando problemas en el transcurso de estas próximas horas. Primeramente en la porción norte y centro de nuestro estado. Y ya para el día de mañana comenzaremos a sentir aún más los efectos de este sistema frontal. De continuar con la misma trayectoria y características que posee hasta el momento. Bueno, pues vamos a tener dos días, sobre todo, de precipitaciones importantes. Incluso se espera que estas lluvias lleguen a estar acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en el transcurso de la noche y durante las primeras horas del día. Tómenlo en cuenta a partir del día de mañana y pasado mañana, sobre todo, se esperan lluvias importantes. Sobre todo en el transcurso de la mañana y por la noche aquí en nuestra zona. Incluso a partir del día de mañana se tiene pronosticado que durante la mayor parte del día se estén registrando algunas precipitaciones aquí en el puerto de Tampico. No lo vayan a sorprender las precipitaciones. Recuerden, van a ser lluvias asociadas al desplazamiento de este sistema frontal, el número 6 de la temporada. Por otra parte, tenemos una zona de inestabilidad. Esta zona de inestabilidad, les comentaba el día de ayer, se localiza aproximadamente a 1.015 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, estaba asociada al desplazamiento de la onda tropical número 41 de la temporada. Podemos apreciar claramente cómo todavía sigue interactuando con esta onda tropical, generando importante desprendimiento nuboso, sobre todo hacia el occidente, centro-sur y sureste de nuestro país. Esta zona de inestabilidad se localiza, se está desplazando, mejor dicho, hacia el oeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora, presentando vientos máximos sostenidos de 25 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando ya los 35 kilómetros por hora. Todavía se esperan lluvias importantes en gran parte del territorio nacional. El día de hoy vamos a estar sintiendo mucho calor aquí en el puerto de Tampico. Esperamos una temperatura máxima de 33 grados centígrados. Todavía hay mucha humedad en el ambiente. Ya para el día de mañana la temperatura máxima estará oscilando entre los 27 y los 28 grados centígrados. Así es que tómenlo en cuenta. Antes de despedirme, les quiero comentar algo muy importante, y es que en vigilancia automatizada quieren que ustedes estén mucho más seguros, ya que les ofrecen su alarma inteligente, que es un sistema de automatización para casa o oficina, para que ustedes tengan el poder de la alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android, iPad y no requiere línea telefónica. Además de que se puede activar esta alarma desde su celular cuando exista algún movimiento, ya que reciben notificaciones inmediatas en tu teléfono celular, que opcionalmente ustedes pueden controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo desde su celular. Infórmense a Vigilancia Automatizada. Soy Evelyn Jiménez, más adelante no se pueden perder el pronóstico para estos próximos tres días y las condiciones actuales. Hasta luego. Ya son 10 años de disfrutar la diversidad de México con la rica variedad de capuchinos y chocolate Andati. Felicidades Andati por 10 años de tomar café con México. Ya son 10 años de disfrutar la diversidad de México con la rica variedad de capuchinos y chocolate Andati. Felicidades Andati por 10 años de tomar café con México. Bienvenidos a la segunda sección de Pronóstico del Tiempo. Es momento de conocer las condiciones actuales en el puerto de Tampico. Tal como les comentaba, en este momento tenemos una temperatura de 26 grados centígrados con una sensación térmica que se reporta en 28 grados. Humedad relativa del 89%, punto de rocío 24 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se está reportando a una velocidad de 3 kilómetros por hora proveniente del este y hay muy buenas noticias en cuanto a la presión atmosférica se refiere. En este momento estable en 1,012 milibares. La salida del sol la tuvimos en punto de las 7 de la mañana con 26 minutos y la puesta del sol será a partir de las 19 horas con 6 minutos. Antes de despedirme les voy a decir un super tip para que todos sus días sean buenos días. Y es que si van a comprar un acumulador, elijan siempre Goner porque Goner es la única batería con auxilio en el camino sin costo. Es increíble, pero es verdad. Además de tener un acumulador confiable y que brinda la mejor tecnología para su auto, también podrán viajar tranquilos al saber que en caso de que algo les suceda cuentan con el apoyo y auxilio en el camino de Goner. Si se quedan sin gasolina, Goner les manda gasolina. Si se poncha una llanta, Goner les manda cambiar la llanta. Si se les quedan las llaves adentro de su carro, Goner les manda el cerrajero. Y si no arranca, Goner les manda la grúa todo sin costo. Pidan su acumulador Goner a domicilio llamando al 01800 batería. Goner es la única batería con auxilio en el camino sin costo. Años de disfrutar la diversidad de México con la rica variedad de capuchinos y chocolate Andati. Felicidades Andati por 10 años de tomar café con México.